Las tarjas, sitios, museos y monumentos atesoran la historia de los pueblos y guardan el pasado y el presente hacia la posteridad. Este año la celebración de la Jornada de Monumentos y Sitios Históricos se celebra a través de las plataformas digitales debido a la situación epidemiológica. El Museo Municipal de San Nicolás fue donado por Blanca Hernández, madre del mártir nicolareño Pedrín Troya, e inaugurado el 28 de enero de 1982 en salud al natalicio del apóstol nacional José Martí. En sus inicios el inmueble contaba con tres salas de exposición, una permanente y una transitoria. En ellas se muestran aspectos significativos de la vida de la localidad desde sus orígenes, la biografía y objetos personales de los mártires. El museo recibió el Premio Provincial de Restauración y una mención nacional por la exquisitez en la restauración en la que se respetó el estilo original del inmueble al estilo vernáculo. Con el interés de salvaguardar la historia, el centro fue restaurado tras el inminente deterioro de su estructura. En el año 2004, dado el pésimo estado constructivo del inmueble, fue necesario someterlo a una restauración capital y se cerró al público. Nuevamente fue reabierto el 18 de mayo de 2008, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Museos, con un nuevo guión museológico. De la protección de los sitios y monumentos depende en gran medida la preservación de la historia y la cultura. Sea la jornada un pretexto para desde el presente proteger el pasado y salvar el futuro. Desde San Nicolás, Raiza Ortega Herrera, en directo.